Otro hecho que es importante saber es el señalador del ratón. La flecha que se mueve cuando uno mueve el ratón se convierte en una mano cuando estás señalando a un enlace que te lleva a otra página. Estos vínculos son generalmente mostrados en azul para mostrar que no ha habido una conexión previa con este enlace, para mostrar que el vínculo ha cesido el texto se convierte en morado.